¡Permiso! Lo felicito, papi. ¿Te acordaste que tenía ahí padre? Ya. A ver, dígame. ¿Qué le pasa? Nadia Carolina. No quiero verte más en el circo con ese cable. No quiero verte más en el circo con ese cable. No quiero verte más en el circo con ese cable. Dime dónde escondes las historias que dejaste en el camino. En el camino. Muéstrame tus ojos negros y yo pierdo la cabeza y me pongo a temblar. Y tú te ríes, y tú te ríes. Dime dónde quedó la historia que dejaste en el camino. Dime cuál es el dolor que tienen los caminos. Dime dónde van a dar cuando viajas conmigo. Dime dónde quedó la historia que dejaste en el camino. Muéstrame tus ojos negros y yo pierdo la cabeza y me pongo a temblar en el camino. Dime dónde vas a temblar en el camino. Dime dónde vas a temblar en el camino. Pero ese es mi amigo. Voy amigo tuyo, Serap. Pero no lo conocimos. Para nosotros es un desconocido. Bueno, para mí no. Hace más de un año que vivo con él. Tu obligación es estar aquí con tu familia. No con ese giro. Sé muy bien cuáles son mis obligaciones. No tiene para qué recordármelo. Ya. Aquí le traje tu zapatichita. Gracias, mi amor. ¿Le gustó cómo le quedaron? Sí, sí, quedaron sopladas. Oye, a ti nunca te han dicho que tú eres un primor. No. ¿Te gusta la música cubana, no? Sí, es bonita. Ven para acá. Ven para acá, chica. Es que no crees que yo tengo que hacer. Muérete despacito, muérete. Eso, coño, qué rico. ¿Te gusta, no? Espérate un poquito. ¡Jéssica! Se me quedó la voz en la casilla. Ah, ya, 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 la voy al tiro a buscar con permiso. ¡Ay, qué me gusta esta música a mí! Oye, con toda la pelotera que se armó la almuerzo, no te terminé de darte las gracias por las flores que me mandaste. Legal, ¿qué me quisiste decirme? ¿Yo? Yo nada. ¿Cómo que nada? Es que yo no te he mandado ninguna flore, mi amor. Tiene que haber sido alguna otra persona por ahí. Oye, cachorritas, ¿y no te ha vuelto a oler la cabeza? No, ya se me pasó. ¿Estás segura? Es que ese es que yo te noto un poco pálida. Oye, que soy cargante, Rodrigo Marín. Oye, Osito, ¿y la niña está bien? Obvio, po. ¿Acaso vos la no está ahí enferma? No, no, vamos. Oye, ¿chanta la moto vos? Ahí has estado muy descariñado tú con la niña, Rorro, yo no sé qué te pasa. Andáis terrible, arisco. No, nada que ver, son ideas tuyas. Ya, vamos, vamos. India, ¿qué le pasó a la Dayana a Andrea que no vino a vender la manzana con fita? Andaba vistiéndose, señora Elena. Ah, ya. Ándate para adentro nomás, yo me la arreglo con mi hermana. Ya, chaulín. ¿Es chora esta cabra? Qué braga loca. Oye, ¿te habéis pasado de buena voluntad? Ah, sí me gusta hacerlo. Ah, pero más te gusta la pista, ¿sí o sí? Claro, con mucho más. ¿Te acordáis del número que teníais con el trapecio con el David? Sí, era bonito. Mortal. Yo digo que debería ir a volver a hacerlo. No, pues ya no estoy en edad, estás loca. Ay, buena, pues abuelita. Ya, gustala. ¿Y no te gustaría volver a hacerlo con el David? No. Bueno, no sé, no creo. Ay, yo digo que te gustaría. Elena, al coreto, te toca salir. Cayó piedra. Peñasco, cayó piedra. Oye, échale una miradita a mi número y así me decís si tiene alguna falla. Ya, pues. Con lo visto, a vos no te importa lo que me hizo Noche la hora segunda, ¿eh? Claro que me importa, pues. Yo quedé peina para atrás como todo el mundo, pero yo las quiero a las dos, pues. Pero yo soy tu hermana, Elena. Pero ella también, pues. Sabes que a mí no me importa que seamos de distinto papá. Ella es tan hermana mía como vos. ¿Qué? 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 Pinti, pinti, salte, mi amor, salte, suerte. Pinti, salte. ¿Qué pasa? Dice que está cansada. Pinti, pinti. Y el de él, pareciera ser que Pinti está muy triste porque no ha recibido el caluroso aplauso del público. ¡Se lo damos! Y el de él, pareciera ser que Pinti está muy triste porque no ha recibido el caluroso aplauso del público. No lo digas ni en broma, ni en broma. Salta, Pinti, salte, 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 Pinti, Pinti. Salta, Pinti, 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 salte. Salta, Pinti, salta, salta, aquí, aquí, aquí. Salta, salta, Pinti, salta. ¡Prueba con Melita! ¡Ablan! ¡Ablan! ¡Guay, nena! Ya son las muchachas como tú en un lugar como este. Vamos, toquela de nuevo que aquí están. No puedo darte trabajo, cabrón. ¿Lo reconoció? Claro que te he reconocido. Pero dígame, ¿le gustó lo que dice, sí o no? Sí, pero no puedo contratarte. Te lo he dicho mil veces. Por Dios, el cristiano Dure Moyera. Oiga, pero yo podría ayudar a la casa en alguna cosa, atender las mesas, hacer el aseo, la cocina, ¿me entiendes? ¿Sabes lo que pasa? Es que ayer en el restaurante no me va muy bien. La cuestión está difícil, usted lo sabe. Lo que yo quiero es ser artista, ¿me entiendes? Anda, a pedir pega al circo entonces. No, pero allá no me dan boleto, señor. Ah, yo no tengo la culpa. Yo sé que no tiene la culpa, pero ¿quién corta el queso acá? ¿Usted? ¿Ah? ¿Qué le parece si por la comida y el alojamiento a cambio yo hago mis personajes? ¿Usted necesita ayuda acá, señora? Y además le falta un ojo, ¿entiendes? Tres ojos más que uno, ¿o no? Ya, saca la silla de las mesas. Pero eso no significa nada, por si acaso. Ya, muévete, muévete, apúrate. Cuando termine la fusión, el italiano es lo siguiente. Mira, Rubio, vete, vete. ¿Cómo estoy? ¿Qué le pasó a la Leonor con su quinta? ¿Qué le tomó, me sobrana? Esas mujeres con sus perras no sirven para nada. No sé qué es lo que hacen aquí, parece una leva de perras viejas. Y ahora Rodrigo Morandi se prepara en las harturas. ¡Adelante, Rodrigo! 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 ¡Aplausos! Como una princesita, más como siempre. Sí, sí. Gracias, Jessy. Te la mandaste, ¿eh? ¿Qué es eso? Está ahí muy desconcentrado, Rodrigo. Sí, de ahí, perdona. Luego, vos parece que andás con la casa en las nubes. Ya. Y tú, Sirena, cuídala de llegar. Va un poco dura. Sí, David. Está en el piso. ¿Estáis seguras de que estáis bien? Sí, sí estoy bien. En el programa del año y de ciencias internacionales, nos veremos con ustedes toda relegancia. De las mujeres, de las que piensan, se les hace repartan ustedes. ¡Escoja, tonta! Oye, Rodrigo. Rodrigo. Hay una señora que te anda buscando. Una señora te busca. Hola, Rodrigo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hablemos afuera mejor, ¿quieren? Y las cebellas, Olga y Elena ascienden a las harturas para desplazarse por el dergado alambre que cruza la pista. Rogamos al distinguido público silencio porque esta prueba requiere mucha concentración y ya llegaron! ¡Aplausos! ¡Ay, no estás subiendo! ¡Aplausos! ¡Olga! ¿Cómo te sentís, corazón? ¿Dónde estáis? Bien. ¡Venimos al público que se asiente en sus asientos, por favor! Esto es sólo una pequeña prueba de que el metrosartista realiza los números más arriesgados del mundo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ellos han todo de sí en la fiesta! ¡Dejan el alma en el circo sólo para recibir vuestros cariñosos aplausos! ¡Está bien! ¡Tiene un altarito! ¡No, no! ¡No, mamita! ¡Venga, venga, venga! Tranquila, tranquila, tranquila. ¡La bellísima Olga Teresera Montini se ha levantado y sonríe a su público! ¡Y su público aplaude! ¿A qué vino, oiga? Vine a ver la función, Rodrigo, y quise hablar contigo, pero si te molesta, me voy. No, no, no. Disculpe, es que todavía no he hablado con mi señora. Rodrigo. Ya, Rodrigo. ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que esté contigo cuando hables con ella? ¿Eh? A lo mejor es más fácil para ti. No. Rodrigo, no te vayas a olvidar que... que tienes que usar contón siempre, ¿eh? Sí, 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 sí. ¡No, no! ¡La Olga Teresera se cayó el alambre! ¡De golpe! ¿Y usted quién es? Yo... yo soy médico, a lo mejor me puedo ayudar. Con permiso. ¡Fuerme la alegría de chicos y grandes! ¡Que dejo a continuación con ustedes a... ¡Los Apayazos! ¡Los Apayazos! ¡Los Apayazos! ¡Los Apayazos! ¿Estás tomando demasiado? No, 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 mijito Apera, me tomé una pizca O dos Los payasos Los payasos Los payasos a la pista Se cayó la Olga tercera Si los otros ya están en la pista ya No, papi, apúrese, tío Leo, apúrese, le dicen Apúrate, mijito Apúrate, contero Cuida a Lázaro Segura el juego El técnico está seguro Que a la Olguita no le pasó nada Salud por eso ¿Cómo está, doctora? Al parecer no es nada grave Pero no deberían haberla movido Es que teníamos que sacarla de ya ¿Quién se cayó, por Dios? Venga, papi De entré, moledice El santa recién aparece Multa para esos payasos ¿Qué pudimos hacer, doctora? Tenemos que llevarla al hospital ¿Te das cuenta, potoloco? Esta cuestión pasó por tu culpa Estás ya escapando Fue un accidente Claro, un accidente ¿Esto es lo que querías conseguir vos? Ya, mi hijo Cállate, Lidy Conciéntate que te toca salir Yo voy a ir con ella en la ambulancia Pero sería bueno que algún familiar También me acompañara ¿Usted? ¿Usted es marido? No No Yo soy su madre Y yo la acompaño Doctora Valls Me llamai en cuanto llegué Al hospital Para saber cómo sigue la niña Sí, madre Necesita que yo la llame Eso Agradecemos Agradecemos El pobre Los gallazos Los esfuerzos Y cariño Buscar la sorpresa De que antes Y todos 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 Se hayan metido Según que andaban Fulano Brin Ah, qué bueno Fue un aplauso Muy pronto Los tendremos de vuelta en la pizza Hasta pronto, amigos A continuación, damas y caballeros Dejo con ustedes a Lidia Fortunati Y su maravilloso número de equilibrio Adelante, Lidia ¿Cómo está la Olga Tercera? Bien, rapito Rorro ¿Para qué vino esa doctora? Tenía que decirte algo No, vino a ver la función nomás Y después me pasó a felicitar Nada más ¿Cómo está la prima? Está bien Llegó la desaparecida en acción Ya no lo quiere la prima Que está viendo en otro lado No, no es eso Atentos todos Especialmente los payas ¿Dónde se habían metido ustedes? Estábamos en la carpa del tío Leo Estábamos en el camarillo Jugando a las cartas, ¿no? Sí, claro Para tener juntas Ojo al charque Usted Vaya hacia su asiento nomás Vamos, Matías Oh, loco Terrible, bueno, tu peinado Te lo compro En dólares los X son pesados El caso, chiquillo Es que hace tiempo Que no teníamos un accidente Aquí en el cielo Y van a seguir pasando Cosas malas acá Así ¿Y por qué voy a ver? ¿De quién creen Que fue la culpa De lo que pasó? De la Olga II ¿Me van a creer ahora Cuando les digo Que esa mujer Viene a traernos puras desgracias Acá? Ya, yo no creo Esa les era No estoy asustando A la gente, hijo No me bastó Haber dejado botado A la Olga III Cuando niña Ahora más encima Viene a causarle daño aquí Ya, oye Cierra el tarro, salvaje Nosotros somos artistas Circo Estamos en cuenta Que nos pasen estas cuestiones Esta cuestión No fue nada un accidente ¿Cómo iba a hacer bien Su truco a esta niña Después de todo lo que le ha pasado? Oye, caballero Eso es un problema familiar No se metan más Bueno, pero aquí Todos somos una familia ¿O no? No, no No somos una familia Entonces tenemos Que resolver esto Como familia Por el bien de todos La Olga II Tiene que irse de aquí ¿Cómo está mi nieta? Ya, mi hijita La Valeria dice Que todavía están esperando Y que la tienen en observación ¿Tanto rato? Tranquila Mi soberana Si la Olga III Salí caminando En el hospital No le pasó nada grave Dile a la Valeria Que en cuanto tenga Una noticia Que llame inmediatamente Sí, tú nos llamas después Mi hijita Sí, vamos a estar Esperando tu llamado Chao, chao Virgen del Carmen Que no sea nada grave Por lo que más quieras Esto es más que claro Que todo esto pasó Por culpa de la Olga II Las miserias Que se le ocurren A este asopado ¿No tienes que apoyarme, pues, Juan? La Olga II Está perjudicando A tu propia hija Y a tu nieta Cállate, Braulio Porque no seguir Escuchando Cabeza de Pescado Si hubiese podido Habría salido a la pista Y le habría pegado Un manso Mundo secado Oye, córtala con la payasada La niña sabe bien Lo que hace, ¿sabís? Sí, si no tiene idea Ahora no quiero ni imaginar Lo que andan hablando Ahora los del siglo Sabiste, estáis pasando pelífulas Mi amor Yo no he escuchado a nadie En hablar ni una cuestión Además está todo el mundo En otra con el problema De la Olga II Y la Olga III Oye ¿Entonces ahí ¿Dónde está viviendo La nadie, Carolina? ¿Qué voy a hacer yo Si nunca he ido para allá? Pero, ¿sabís la dirección? Pues, ¿no? Te estoy diciendo que no sé Que nunca he ido para allá No tengo que ver Hola, Luchito ¿Cómo le gustan? ¿Cómo estáis? ¿Y mi hija linda ¿Dónde está? Sabés que no No está nada ¿Cómo que no está? Es que acompañó a su mami Y juega al hospital con ella ¿Por qué? ¿Qué le pasó? No, tranquilo, calmado No le pasó nada Es que tu ex Se cayó el alambre Pero está bien No le pasó nada Así que deben estar por volver Quería un corteo Para esperar No, no, muchas gracias Y no por culpa De la Olga II ¿Qué tiene que ir La Olga II En todo esto? Parece que vos nos aguinás Con el manso pastelito Que salió esa mujer ¿Cómo quiere que sepa? Bueno, yo te voy a explicar Ya, cierra el tarro, querido Yo te voy a contar Yo soy de la familia, Luchito Así que yo te voy a contar Todo paso a paso Guarda las monedas Y cierra el kiosco tú ¿Cómo que se da el kiosco? ¿Cómo que se da el kiosco? Sí, Luchito Faltará mucho Para que salga mi mami Ya va a salir, ya Si, Luchito Pucha, no debería Haber salido a la pista Pues estaba muy nerviosa David, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Anda, te querí Te lo pido por lo que más quieras Quiero saber cómo está la niña, Vale Mira, de mi hija Me encargo yo, ¿está claro? Vale, yo entiendo que yo estoy un poco mi hija No, no puedo irme Pues estoy preocupada por David Quiero saber cómo está ¿Cómo te sentís, Chinita? ¿Qué está haciendo esta mujer aquí? Quería saber cómo está, mi corazón Te quería hacer la buena hora vos Ay, mamita No se ponga nerviosa ya No te preocupes, Chinita O sea, ¿ya hablaste con el doctor? Sí, me dijo que estaba bien Me dio un analgésico Me dijo que guardara reposo Ay, mi niñita linda Mamita Vámonos para la casa ya Sí, mi niña El tico ya No te preocupes, David Si quieres quédate con esta pena La media suerte Que está la doctora esa en la función ¿Cómo que se llama? No sé Chau, ¿cómo no vayas a ver, borrón? No sé ¿Vos se la has visto dos veces? Mira, mi niñita Mira cómo va Sí, mi estrechita Está más bonita Pura mamá nomás ¿Y al papi? ¿Dónde vamos a dejar al papi? Ya, oye Ya ¿Sabes que vamos a duchar? Córrate ¿Cómo que vamos a hacer? Vamos a hacer Cél hangma No, 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 no. Gracias, amor. Ya, ¿tanto? ¿No me dijiste que eran unos poquitos nomás? Oye, ojalá que no le haya pasado nada a esa mina del circo hasta... ¿cómo se llama? Olga Tercera. Olga Tercera, qué total el nombre. Yo no entiendo cómo pudo haber caído tan bien. No, no es la primera vez que le pasa. ¿Tú no habrías disparado a la función, Carola? No, el artista se debe a su público. La función tiene que seguir. Así es la tradición del circo. Yo no habría podido seguir. O sea, con la mina ahí en el suelo, ni loco. Dale nomás. Ay, no, no, para, 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 para. Mira, mira, mira. Buenas noches. ¿Qué está para acá? ¿Qué está para acá? Ya te he dicho que no me gusta que te perdáis mis cuestiones, ¿viste? Oye, ya, ¿qué te pasa, Rodrigo? Legal es que yo nunca te había visto así. Además, me voy a explicar qué crees que ha hecho yo para que me trate así. Ya, perdona. Perdona, mi querida. Oye. Ya, mi cachorrita, perdone. Venga. Usted sabe que no me gusta que me andan registrando los bolsillos, púa. Si usted sabe que no me gusta que me mientan, vos. Ni que me oculten las cosas. Mamá, vos tenés que tener confianza en mí, Rurro. Perdóname, miren, yo nunca más lo voy a hacer, hermano. Bueno. Ya, vayas, 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 que me voy a duchar. No, eso es pesado. Ya, no se escuché, vayas. ¡Hermano! Papá, ¿qué está haciendo aquí? Vine a verte, vos. ¿Acaso no puedo? Sí, pues sí puede, pero podría haber avisado antes. Disculpe que no le ofrezcamos asiento, pero es que todavía no tenemos silla, ¿sí? No te preocupes tanto, que nos voy a quedar mucho rato. ¿Vien a hablar conmigo? Sí. Bueno, yo los dejo. Quédate nomás. Nadia Carolina, quiero que agarres todas tus cosas. Y te vayas esta misma noche al circo. No quiero verte ni un minuto más con este callo, ¿me entendiste? Papá, córtela, por favor. Pero usted sabe perfectamente que yo ya decidí vivir aquí. Don Pedro, mire, yo sé que para usted debe ser súper difícil de creer, pero con su hija somos amigos, nada más. O sea, los dos compartimos el amor por el circo. ¿Qué le ponéis tanto? Si vos no soy de circo. No seas maleducado, córtela. Ya, 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 vámonos. Papá está en mi casa y no permito que nadie me venga a dar órdenes aquí. Yo vivo hace mucho tiempo sola y voy a seguir haciéndolo. Los quiero mucho, pero no voy a volver a vivir en el circo, entiéndalo de una vez por todas. Mira, Nadia, si no te vaya a vivir con nosotros, olvídate que tenés familia. Yo no voy a permitir que mi hija viva con un desconocido, que ni siquiera conocimos. No lo voy a aceptar. Lo siento, pero no voy a cambiar de opinión. Ya, ya, ya. Cuidado. Con cuidado, con cuidado. Shh. Te duele mucho, Xenita. No, mamita, ya estoy bien, ya. Ya. Ya, ¿necesitaba algo más? No. Mándate, mamá. Gracias, baby. Ya. Cualquier cosa es ella. Ya, mamita, no lloré. Abrázame, Xenita, abrázame. Te quiero mucho, mi niña. Yo también. Mamita, ya a ti también. Sí, yo también. Te quiero, mi niñita linda. Gracias. Gracias. Mi ambia, ¿está pinchando acá? Sí, desde ahora estoy trabajando acá, ¿no? Esta prueba no más. Vamos a ver si funciona. Nada de hacerle cera. Yo debería ser uno de mis personajes, señora. No. Luis Harto. Ah, no. Dale, dale. ¿Qué pasa? ¿Qué cambia la cara? ¿Aquí no se ha muerto nadie? Es que tengo un nudo aquí en el pecho, hermanito. En el pecho. Yo lo quería en un nudo, en el corazón del carajo. Ay, cómo no, por todo lo que estás viviendo. Mira, mejor tomémonos algo para que se desenrolle el nudo. Salud. Se desbandó mi cabra. Ya no la puedo controlar. No hay caso de que se venga a ir con nosotros. Tenés que ponerte firme. No voy a hacer que se vuelva una loca como la Olga Segunda. Y ya tenemos de sobra con una sola. No te oiga mi gatita hablar mal de la Olga Segunda. Yo digo lo que pienso, señora. Ella es distinta, ¿no? ¿Qué tratamos con criticarla? Distinta. Dejar a una cría botada después de haberla parido. Es muy grave, hermanito. Eso no lo hace ni un animal. Ella no es distinta. Es una desnaturalizada. Capaz que termine quedándose con el circo. Por el bien de la familia. Nosotros deberíamos tratar de que ella desapareciera de aquí. Hola, Marina, ¿cómo estás? Hola, hijita. Venía a relajarte después de la tremenda cagadita que te mandaste. Lo que pasó recién es grave, Olga. Y no queremos que se repita. ¿Por qué no la dejan tranquila? ¿Cómo podés defenderla después de lo que te hizo, David? Yo no la estoy defendiendo. Pero tampoco tenemos que crucificarla porque ella dijo la verdad, po. Si ella no hubiera abierto la boca, yo me habría mandado la roma grande de mi vida. Si ahora hay que aplaudirla por haber hablado, po. Después del tremendo pastelito que tenía guardado, ahora lo menos que podía hacer. ¡Acá hay harto! La Olga segunda es mi hija y tiene las puertas abiertas aquí. Y al que no le gusta, se va. Y los músicos, ¿qué es lo que está pasando? Yo les pago pa' que toquen, no pa' que se queden callados. Vamos, hija. Vamos a tomarnos un trago arriba. Estamos tranquilos. ¡Rubén! ¡Súbenos dos cortos! ¡Al tira, señora! Bien, con sol, que bien. La tira de la cuenta. Mamita, hay alguien que quiere verte. Hola, Olga. No vine a pelear contigo, por si acaso. ¿Ya qué vení entonces? Bueno, yo los dejo solitos pa' que hablen. Súper, ¿qué te pasó? No, pero no me caí de tan alto y... por suerte que alcanza a acomodarme antes de caer. Bueno, yo no me refería a eso. Me refería a lo que te pasó con la Olga segunda. ¿No te lo deberían haber contado, Bulucho? No fue la niña, por si acaso. Lo siento, Olga. De verdad, lo siento mucho. Oye... Mira, yo, yo, a pesar de todo... Bueno... Tú soy la mamá de mi hija y... Y eso es muy importante para mí. ¿Qué ha sido todo tan terrible, Lucho? Ya, ven. No, tranquila. Ay... Tranquilita. Oye... Bueno... ¿Necesitáis algo? Porque si querís... ¿Te puedo traer algún remedio? No, si mi mamá fue a comprarme. ¿Y no te necesitas ir nada más? Necesito que la niña se quede conmigo. No quiero estar sola, Lucho, por favor. Ya está, pues. Bueno, en total, la niña mañana no tiene colegio. Además, vos se remaras para levantarte temprano y llevarla al colegio. Sí. Porque a mí nunca me ha gustado levantarme temprano como vos sabías. Oye... Bueno, mañana, sin falta, te traigo la plata a la niña. ¿Eh? Bueno. Se está poniéndome a pesar la pista, ¿eh? Se van a tener que acostumbrar, ¿no, mamá? Oye, ¿y nunca se te pasó por la mente volver a vivir en el circo? No, nunca. Pero ¿sabes que igual no parecen malas personas? Es que yo cacho que debe ser la raja vivir ahí. Yo creo que lo mejor es la vida en comunidad. No creo. Ese lugar me trae muy malos recuerdos. ¿Cómo tanto? ¿Qué pasa, sucia? Hace unos años... ...ahí viví la peor experiencia de mi vida. Pero cuéntame qué fue lo que pasó. No. Nada. ¿Cómo que nada? ¿Me acabas de decir que te pasó algo horrible? Ya, pero no me hagas caso. ¿Pero cómo que no querés que te haga caso? Sí, de repente te haría bien. No. No voy a seguir, en serio. Pero, Laura, no entiendo por qué no me podés contar, Carola. Porque no puedo. ¿Qué onda? Ya, no sigamos. Cambiemos el tema, en serio. Me hace mal. Pero, ¿por qué no me dejás que te ayudes? ¿Somos o no somos amigos? Sí, somos amigos. Eres el único amigo que tengo. Me voy a duchar. ¿Va? Perdone, debería haber golpeado. No, no importa. Este es tu caso. Te estaba esperando. ¿Quiere hablar conmigo? Te sentís bien. Flor, me siento, vos. ¿Cómo quiere que me sienta? Si acá todo el mundo me quiere tanto. Vaya a acostar, señora. Ya es muy tarde. ¿No querés que conversemos? ¿Cómo está la niña? Está bien. La fantísima Virgen del Carmen me la salvó. Quiero que te quedes con nosotros. Estoy cansada, señora. Estoy muy cansada. Vaya a acostar. Está bien. Vaya a acostar, señora. Vaya a acostar. Vaya a estar. Vaya a acostar. Vaya a acostar-me. Vaya a recordar. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa con la Olga? ¿Qué pasa? 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 hoy. ¡Habla, Juan! ¡Suelta las piezas de una vez por todas! Yo no te quiero, Olga. Al menos no te quiero como antes. Yo no puedo quererte como antes. Lo que uno siente no puede cambiar de la noche a la mañana. Uno tiene que ser así, ¿no, papá? ¿Por qué? ¿Por lo que dijo la Olga Segunda? Y si es mentira. Y si todos son cagüines que inventó para separarnos, David. No, no. Ella no haría una cosa así. Yo estoy segura que lo que yo siento no se siente por un padre, Olga. Mira, si yo fuera tu hija, yo no te estaría queriendo como te quiero. Mira, Brenda, yo soy tu padre y vamos a tener que aprender a vivir con eso, ¿no, papá? ¡No puedo! Yo te quiero y yo estoy segura que vos también sentías algo por mí. Si podemos hacerlo, David. Mira, es cosa que... que nos olvidemos de todas las mentiras que ha dicho Sanjaya. Es que no son mentiras, Olga. No, no, mentira. Yo no voy a querer todo lo que diga la Olga Segunda. Mira, David. Solo si vos ya no me querí, yo voy a tratar de olvidarte ya. Yo no siento nada por ti. ¡Es mentira! De todo el amor que alguna vez... que alguna vez te tuve y ya no quiera nada. ¿Y nunca me quisiste entonces? Sí, sí te quise, pero... Sí te quise. Yo te quiero, pero... ya no como antes. Y eso no va a cambiar. Tú eres mi hija. Y yo quiero quedarme aquí para que... para que tú me reconozcas con tu madre. Si esa mujer no hubiera hablado, nosotros estaríamos felices ahora. ¡Ay, no! Ay, no. Si ella no hubiese hablado, nosotros hubiésemos cometido el error más grande de nuestra vida. ¡Ah, mami, calmao! Quiero que este me conteste. ¿Qué fue lo que pasó? Los del circo no la trataron bien. ¿Y quién cható mal a mi hija? Yo no soy nada soplompo, mi gatita. ¡Sos desgraciado! Tienes que buscarla para que se vuelva, sea como se sea. Valeria, tenés que ayudarme. ¡Ella tiene que volver! Atención a todo el mundo. No me importa que estén en lo que estén. Vayan todos inmediatamente al patio de los artistas. ¡Buenos días! ¿Qué habrá pasado ahora, chuta? Ojalá que nada malo. ¡Ustedes, apúrense! ¡El abuelo me está esperando! ¡Aguantero, papi! Tengo muy malos carayos, papi Leo. Bonita, como siempre, mijita. Primo, espere pa' dónde acortando el tío. ¡Venga por aquí, papi! Mi hija Olga Segunda se juega el circo. Supe que anoche algunos infelices la estuvieron chatando mal. ¿A qué les diera el leigo a Capitán Lorenzo? Que el licor suba inmediatamente pa' acá. ¿Yo? El resto. ¿Quién tenga alguna noticia que me la hagas saber inmediatamente? Oye, Valeria. Espero que tu marido no haya estado metido en el que trataron mal a mi hija. Ay, mami, ¿qué le pone? Usted sabe que el licor respeta su voluntad sobre cualquier cosa. No lo defendáis. Harto mal que he hablado de ella. Incluso de la antítude mía. Es muy achevido. Llamé al circo de los hermanos Coreti y me dijeron que la Olga Segunda no había vuelto por allá. ¿Entonces quiere decir que está en San Antonio? No creo, mami. La Botoloco se llevó todos sus cachureos. Es que santísima, ¿para dónde habrá cortado esta cabra? Mami. Yo creo que sé a dónde está la Botoloco. ¿Dónde? Estaba hablando pura tontera, vos. La Segunda se fue porque quiso. Nadie la echó. ¿Qué vais a seguir? No te pongáis a defender a la Olga Segunda, César. Si estos son problemas de familia, nosotros no tenemos nada que ir en eso. Yo también estoy de acuerdo que la Olga Segunda se haya ido. Oye, córtala con la payasada a hablar en contra de mi hermana, vos, querido. Sí, ahora no puedo decir lo que pienso. Mejor que se haya ido, qué tanto mierda. A ver, a ver, a ver, ¿por qué no paramos el cagüín? Y nos preocupamos de hacer bien las cosas en la pista. ¿Ah, y que no se puede hablar ahora? Mejor sería que vos subieras el arco en la italiana. Ya, abuelita, a ensayar. Tan temprano. David, ¿por qué no esperamos cinco minutitos más? No, altero. Hace rato que el número viene saliendo como la mierda. ¿Y de qué le habrá sido el condoro? ¿Qué, tenías algún problema conmigo vos? ¿Contigo, loco? ¿Ah? No, por loco, ningún problema tengo contigo. Concierto, concierto. ¿Por qué vamos a tener problema? Selena, llámate a la Jessica para que cuida a la niña. No, es que, lloro, ven pa' acá. Es que yo no voy a ensayar porque tengo que salir con la niña. ¿Para dónde tiene que ir? Lo legal es que le voy a comprar un poquito de ropa, ¿no viste que le está quedando todo chico a la pobrecita? Pero, ¿y por qué no vamos después, juntos, después del ensayo? No, es que igual prefiero ir ahora. Oye, anda a ensayar tú nomás. Ya, pero vuelve luego, querida. Sí. Bueno, venme a chorrita y... ¿Le ha seguido doliendo la cabeza a usted? Ch, hace rato que se me quitó, porrorro. Ya, ándate. Chao. ¡Vijol! ¿Estamos listos para partir su era? Oye, supongo que no habrías sido tú el que me anduvo molestando a mi hija, la Olga Segunda, ¿o ya? Usted sabe que la Olga Segunda no es santo de mi devoción. ¡Esto se juiste vos! Pregúntale a quien quiera en el circo. Nadie está de acuerdo en que se había quedado después de lo que hizo. Me importa un pucho lo que piense la gente del circo. Desde que se fue, la gente anda con mejor cara, suegra. Ten mucho cuidado, Igor. Si me llego a enterar de que vos estáis espantando a mi niña, te vais con viento fresco del circo, ¿está claro? Sí, señora Olga. Vamos ahora. Oiga, ¿y no va a llevar su diccionario? No, el lunes tengo prueba de matemáticas. ¿Y está muy difícil la materia? No. Oiga, ¿y por qué no se queda aquí mejor? Ay, papito, le prometiste a mi mami que iba a pasar el fin de semana con ella. Las promesas hay que cumplirlas, po. Oiga, pero yo no quiero que me bajen el promedio, ¿eh? No, te prometo que no. Oye, me gustó mucho verlos conversar tranquilamente, po. ¿A quiénes? Ay, a ti y a mi mami, po. Me encantaría que estuvieran juntos de nuevo. Ay, amorcito. Hijito, aquí tiene un pedazo de torta para que lleve la niña. Mira, mi hijito, el domingo que sea tarde, vas a buscar a la niña. Sí, abuelita, no se preocupe. Bueno, y tal. ¿Cuándo será el día que mi niña duerma aquí todo el tiempo con nosotros? Chao. Adiós, mi hijita, vaya conmigo. Chao, abuelita. Chao. 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién molesta a esta hora? ¡Abre la puerta! Oh, ¿qué no es la Santísima Virgen del Carmen? Que se te echó a perder el ojo bueno, que no me reconocí. ¿Qué querías? Vengo a buscar a mi hija. Dime cuál es el color que tienen los caminos. Dime dónde van a dar cuando viajas conmigo. ¿Por qué te ríes? Muéstrame tus ojos negros y yo pierdo la cabeza y me pongo a temblar. Dime dónde quedó la historia que dejaste en el camino. Muéstrame tus ojos negros y yo pierdo la cabeza y me pongo a temblar en el camino. Muéstrame tus ojos negros y yo pierdo la cabeza.